La gente anda diciendo que los católicos son aburridos. La gente anda diciendo que es un il, es una aburrida. La gente anda diciendo que los camarógrafos son muy aburridos. La gente anda diciendo que Tuti es súper, hiper, mega aburridísimo. Pero eso es mentira, pero eso es mentira. Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Porque un católico canta, alaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios. Porque un católico canta, alaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios. ¡Muy bien! Me queda claro que el aburrimiento aquí no tiene espacio. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a la hermana Nazaret. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta. Es una experiencia chilerísima. Bueno, ya se van un poco chapinizadas, eso me gusta. La hermana Gerut, bienvenida, hermana. Mucho gusto, un gusto estar acá compartiendo con los guatemaltecos, ha sido una alegría poder estar en este hermoso país. Qué bueno, aquí usamos mucho esa expresión, qué alegre. Qué alegre. Para muchas cosas, decimos, qué alegre, vas a ir a ver a las monjitas, qué alegre, vas a escuchar, ¿no? Vas a dormir, qué alegre. Qué alegre, estar a ir a dormir, sí, todo, es alegre. Y la hermana Valentina, bienvenida, hermana. Un poco chivía, no mentira. Mucho gusto, feliz de estar aquí también con mis hermanas desde Colón. Qué bueno, qué bueno, les quedan pocos días, yo no sé, de estar aquí en Guatemala, pero ¿cuánto tiempo estuvieron, hermana Nazaret? Bueno, el primer grupo ya cumplí como 45 días, más o menos, y el segundo grupo, o sea, nosotras, cumplimos 34 días, más o menos, con unas ocho horas. Exacto. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajar por el mensaje de Dios a través de la alegría que todas lo han mostrado hoy en el programa? Y sé que en la vida, no solamente frente a cámaras, con lo que ustedes trabajan, con la comunicación, estar también actualizadas en muchas cosas, en tecnología, en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. Hermana Valentina. Y yo le canto, y yo le danzo, y yo le danzo. Y yo le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Pero sabemos que es muy exigente, que tenemos que ir mejorando, tanto la calidad técnica, o sea, ser cada día más profesionales en lo que hacemos. Claro, la calidad musical también, porque las exigencias del medio en general, fuera del mensaje, digamos, también está alto, ¿cierto, hermana Jeruz? Bueno, creemos que sí, es una exigencia bastante alta, la calidad musical también debe ser algo que debemos dar nosotras como consagradas, hablamos de Dios. Si hablamos de Dios, tenemos que hablar de perfección, de belleza, de hermosura, de alegría. Entonces, tenemos que hacer lo mejor posible entre nosotras. Claro, estamos acompañadas de la gracia, de ese don que el Señor nos ha regalado. Sin embargo, tenemos que ir buscando lo mejor y dando lo mejor de nosotras mismas, exigirnos cada vez más. Tal vez a veces reconocer que hay falencias y empezarlas a trabajar. Entonces, sabemos que es una preparación constante, que tenemos que alimentarnos de la oración, pero también de todos aquellos que nos puedan aportar algo más para mejorar esto. ¿Cómo funciona un día en su vida? Porque nosotros decimos, por ejemplo, que trabajamos en esto, que es el medio de comunicación, yo sé que me levanto, que voy a dejar a mis chicas al cole, por ejemplo, después me vengo a trabajar, después regreso a almorzar, las llevo a no sé qué. ¿Cómo funciona la vida? Ustedes combinando los quehaceres, digamos, de la congregación y la producción, que lleva un trabajal, además, ¿cómo lo hacen? Pues, lo dividimos como en dos partes, está, digamos, la parte comunitaria, allá cuando todas estamos en comunidad, pues, básicamente, nuestro día empieza a las cuatro y media, nos levantamos, tenemos nuestra oración eucarística, la Santa Eucaristía, y, bueno, ya después de ahí empiezan las labores, ¿sí? Y hasta las ocho y media de la noche es nuestro día, ¿sí? Digamos que trabajando durante el día, pero también tenemos nuestras horas de adoración, en la mañana y en la noche, ¿verdad? Pero en un ritmo de grabación, digamos, como el que hemos tenido ahorita, ha sido tiempo de levantarnos a las tres de la mañana, tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, alistarnos para llegar al set, digamos, como en estos videoclips hemos tenido como la gran felicidad de poder contar con unos amaneceres y con una naturaleza hermosa. Sí, sí. Entonces, tenemos que aprovecharla porque no le puedes decir al día que madrugue a las ocho de la mañana, ¿sí? Claro, claro. Entonces, para coger, digamos, los planos que, pues, ustedes conocen, ¿no? Planos de amanecer y todo eso, pues, tenemos que estar ahí, ¿sí? Entonces, ha sido así, nosotras, durante el día tenemos grabación, todo el día, toda la noche, no, toda la noche, no, perdón. En la noche grabamos nuestros sueños. En la noche grabamos nuestros sueños, sí. Siguen trabajando de alguna manera. Este programa le hemos titulado Religiosos Modernos y nos encantó que coincidiera con que ustedes estuvieran de visita en Guatemala y poderlas tener aquí en el estudio ha sido un privilegio, realmente, gracias a todas, de todo corazón por estar aquí. ¿Qué mensaje crees que dentro de esta modernidad que ustedes también viven, la gente necesita, hermana Valentina? El mensaje concreto que quisiera dar es que le den una oportunidad a Dios de entrar a sus corazones, de entrar a sus familias, porque Dios es el único que nos puede sacar de nuestros rollos, de nuestros problemas e incluso el sufrimiento se asimila de una distinta forma. Pienso que muchas veces le damos la espalda a Dios y pues él ahorita está tocando a través de este programa para decirte, dame una oportunidad, dame un chance. Entonces, eso quiero decir, que le den una oportunidad a Dios de que les cambie la vida. Qué lindo, muchas gracias. Tengo que ir en este momento a decirles a ustedes que por favor pasen al set de espectáculos, porque es momento de escucharlas, de verlas, de disfrutarlas. Bueno, ya lo hicimos durante las entrevistas, pero a través de su canción, a través de lo que ustedes hacen también, además. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos van a presentar, hermana Gerud? En este momento vamos a cantar una última canción que es reciente, ahí les damos la primicia, se llama Tu Misericordia, es una hermosa canción con la que queremos iniciar el año de la misericordia que ha propuesto nuestro santo padre Francisco, así que les damos la primicia de esta canción, Tu Misericordia. Perfecto. Gracias, por favor, para este lado. Tu Misericordia. Sor Cristina, la joven monja que en el 2014 impactó al mundo y se coronó como la ganadora de La Voz Italia. La joven, Cristina Ascusia, se describe como una antigua rebelde en ruptura con la religión. Inició su recorrido en el 2009 cuando se hizo novicia antes de viajar a Brasil para trabajar con niños desfavorecidos y de tomar los hábitos. La joven monja dice estar muy serena sobre su futuro. Aunque tras ganar el concurso publicará un disco con Universal Music, no pretende renunciar a su vocación. Explicó que está dispuesta a volver a una vida normal y a contentarse con cantar con jóvenes en la iglesia o las escuelas, si sus superiores así lo deciden. Pero tampoco cierra la puerta a tener una carrera discográfica mientras continúa con su vocación. Gracias. 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 corazón. Hoy te pido, escúchame, Señor. Tú conoces mis flaquezas y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti. Tú eres todo para mí y por eso estoy aquí, tan sencillo ese amor, Jesús mío. Me cubres con tu manto, perdonas mis pecados, la vida de tu gracia, vida en mí. Amor. 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 Hoy te pido, escúchame, Señor. Tú conoces mis flaquezas y sé que por mis fuerzas no no podré llegar a ti. Que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, oh Dios. Amor. 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 Gracias.